Relámpago Que es alegre y muy sabrosa Tiene rojita la boca y se mueve de verdad Y aquí viene mi parranda Me grito cumba, cumba, cumba Damele duro al tambor Me grito cumba, cumba, cumba Por todita Venezuela Me grito cumba, cumba, cumba Cumba, 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 cumba El que quiera disfrutar de esta parranda sabrosa De esta parranda sabrosa El que quiera disfrutar Bien que se escriba una estrofa Y se venga a improvisar Bien que se escriba una estrofa Me grito cumba, cumba Damele duro a los güeros Dale por Dios que me muero Con las ganas de bailar Con mi negra encarnación Que está alegre y muy sabrosa Que me rojita la boca Y se mueve de verdad Y aquí viene mi parranda Le grito cumba, 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 cumba Sabrosa está la parranda Me grito cumba, cumba, cumba Y mi morena la goza Me grito cumba, cumba, cumba De aquí pa' allá, de allá pa' acá Me grito cumba, cumba, cumba Sabroso, sabroso Barrandero y me provoca Bailar al son de los güeros Bailar al son de los güeros Barrandero y me provoca Y es que su ritmo me evoca Al tiempo de mis abuelos Al tiempo de mis abuelos Y es que su ritmo me evoca Le grito cumba, cumba Damele duro a los güeros Dale por Dios que me muero Con las ganas de bailar Con la negra encarnación Que está alegre y muy sabrosa Tiene roquita la boca Y se mueve de verdad Le grito cumba, cumba ¡Ferri Montero! ¡Tradicional! Dale por Dios que me muero Con las ganas de bailar Y la negra encarnación Que la baila y bien la goza Tiene roquita la boca Y se mueve de verdad ¡Qué buena está la parranda! Le grito cumba, cumba, cumba Gustavo dale al mandullo Le grito cumba, cumba, cumba Que el repique está sabroso Le grito cumba, cumba, cumba Cumba, cumba, cumba Hoy descalzo y pecho abierto Buscando el son del tambor Buscando el son del tambor Hoy descalzo y pecho abierto Y en miga y techo los versos Para el santo bailador Para el santo bailador Y en miga y techo los versos Le grito cumba, cumba, cumba ¡Qué buena está la parranda! Le grito cumba, cumba Que el repique está sabroso Dale por Dios que me muero Con las ganas de bailar Con la negra encarnación Que está alegre y muy sabrosa Que la roquita la boca Y se mueve de verdad Le grito cumba, cumba ¡Qué duro! ¡Qué duro! Le grito cumba, cumba Dale por Dios que me muero Con las ganas de bailar Con mi negra encarnación Que está alegre y muy sabrosa Tiene la roquita la boca Y se mueve de verdad Con relámpago se goza Le grito cumba, cumba, cumba En esquinas y en los aos Le grito cumba, cumba, cumba Desde enero hasta diciembre Le grito cumba, cumba, cumba ¡Se va! Cumba, cumba, cumba Le grito cumba, cumba, cumba Cumba, cumba, cumba ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!